Un grupo de turistas locales fueron sorprendidos mientras bañaban en las aguas del río Cangrejal ubicado en la ciudad de La Ceiba, en el departamento de Atlántida, cuando una pareja de extranjeros les impidió seguir utilizando el mismo. Según los extranjeros, les pertenece el derecho a este caudal. La gente debe saber, extranjeros o compatriotas, que los ríos son de tránsito público, nadie puede cerrar ningún paso de río ni del mar, ni ya está establecido cuál es la parte que tiene que quedar de acceso totalmente al público y eso es aplicable para todo el mundo, pero no quisiera opinar sin estar completamente seguro de qué es lo que está pasando, lo que sí nos comprometemos a hacer la investigación respectiva. Para los miembros de la sociedad civil, tales acciones captadas en un video aficionado son parte de un abuso totalmente inaceptable. Hoy hemos visto este video y creemos que es preocupante que se esté violentando el artículo 623 del Código Civil, en donde nos dice que los ríos y todas las aguas que están cursando los cauces naturales son bienes nacionales de uso público. La cuenca del río Cangrejal es uno de los destinos turísticos más cotizados por turistas nacionales y extranjeros, y es que en ella se pueden realizar varias actividades, entre ellas canopy, rafting y senderismo de montaña. Es por ello que el llamado es a las autoridades a investigar más a profundidad este lamentable caso. En la Ceiba, Gustavo Bustillo, Telenoticias.